Este programa es presentado por El Nuevo Día y Somcom Wireless. El Nuevo Día y Somcom Wireless Hola mis amigos, mi nombre es José Miguel Matos y dentro de esta media hora estaremos disfrutando de los mejores momentos del ExtraBases Training Day 2008. Pero antes dejemos que el propio Carlos Delgado, anfitrión de esta actividad, nos explique un poquito más sobre este evento y la misión de la Fundación ExtraBases. Veamos. ExtraBases es una organización sin fines de lucro que se creó en el año 2001. Respondiendo a una necesidad de ayuda a un grupo de personas en el área oeste, específicamente en el área de Aguadilla, donde yo soy natural, donde veíamos que habían ciertas organizaciones trabajando con los niños. Niños de escasos recursos, niños que tenían algún tipo de impedimentos, niños que han sido abusados, maltratados, que están en hogares, que están en organizaciones, que se les da servicios después de la escuela. Y vimos como esa necesidad era bien grande. Vimos como mucha de la ayuda se enfocaba mayormente en las organizaciones que ayudaban a organizaciones en el área metropolitana. Y nos dimos a la tarea de organizarnos y hacer un formato un poco más estructurado y más concreto de lo que queríamos hacer. Y desarrollamos ExtraBases. En aquel momento, como mencioné, en el 2001, fue una idea de mi familia junto a mi padre, mi madre, la que en aquel momento era mi novia, ahora es mi esposa. Y queríamos responder y ayudar a la juventud puertorriqueña. Yo soy fiel creyente de que los niños son el futuro de nuestro país. Yo soy fiel creyente de que mientras más oportunidades le demos a nuestros niños, más oportunidades ellos van a tener para triunfar. Y reconocimos e identificamos unas organizaciones como es Casa Juan Bosco, Hogar Jesús de Nazareno, Centro Ayani, la Liga de Baloncesto José Ramón Soto Bata, y otras más que hacían una excelente labor y se les quedaba un poquito corto el dinero o la ayuda. Y decidimos darle la mano, además de crear conciencia, porque entendemos que mucha gente quiere ayudar. Quizás no tiene la mejor manera de canalizar sus esfuerzos y quizás ExtraBases le pueda servir como vehículo para ayudar a diferentes organizaciones. Sabemos que todos, de alguna manera u otra, nos ha tocado algún suceso o algún familiar, que nos sentimos en esa necesidad de ayudar, de darle la mano al más necesitado. Mi compromiso personal cuando creamos ExtraBases es, y sigue siendo, hacer una aportación mínima de 100 mil dólares al año para la organización. Y en aquel momento, en el 2001, cuando identificamos las cuatro organizaciones en aquel momento que íbamos a ayudar, básicamente el dinero salió de ahí, luego buscamos maneras creativas para recaudación de fondos, y hasta el sol de hoy hemos creado diferentes proyectos, diferentes maneras de recaudar, y varían tanto desde un torneo de dominó hasta un fashion show, una competencia de horror, recientemente un training day. Hemos implantado un programa de pledges donde individuos y corporaciones hacen un donativo de acuerdo a la producción de jorrones y carreras empujadas durante la temporada, y seguimos buscando maneras para seguir ayudando a nuestra gente. Como mencioné, en aquel momento, fueron cuatro organizaciones, siete años más tarde, parece que fue ayer, hemos podido donar más de 1.5 millones de dólares a diferentes organizaciones, y queremos decir que han sido más de 30 organizaciones que han sido beneficiadas en este proyecto, más algunos casos personales que han sido bien meritorios que hemos podido ayudar, y seguimos, seguimos porque la necesidad es mucha. Nos gustaría decir, no hay tanta necesidad, pero lamentablemente todos sabemos que la necesidad existe, todos sabemos que el país está atravesando por una situación un poco difícil, todos sabemos que las organizaciones sin fines de lucro, muchas que se benefician de la ayuda de extra bases, pues están pasando por un momento difícil, pero no dejan de prestar sus servicios, por esa es la razón que continuamos haciendo, la labor que continuamos haciendo, por eso es que le exhortamos a ustedes a que nos den la mano, a que ayuden a la juventud puertorriqueña, a que ayuden a los niños de Puerto Rico. Nosotros somos agradecidos, hemos sido bendecidos porque tenemos salud, porque tenemos nuestra familia, porque tenemos un techo. Muchos de estos niñitos que ayudamos quizás no tengan un techo, quizás no tengan la salud que nosotros tenemos, pero sí tienen la pasión y la lucha por echar para adelante y ser mejor. El concepto del Training Day, que se hace en Estados Unidos algo parecido a un Fantasy Camp, va a ser donde los participantes tienen la oportunidad de compartir con un sinnúmero de estrellas de las Grandes Ligas, como Carlos Beltrán, Javier Molina, Alexis Ríos, José Reyes, David Wright y algunos otros, donde van a estar en el terreno, van a compartir con ellos, vamos a simular una práctica de Grandes Ligas, y van a tener la oportunidad también de compartir con estas personas el día antes, el viernes antes, en un cóctel de bienvenida, donde van a estar y pueden compartir con los muchachos fuera del terreno. O sea que básicamente se compone de dos partes, pero lo más importante de todo esto es que el donativo que hacen estas personas va directamente a ayudar a los más necesitados. Esa es la razón de ser el Training Day, lo hacemos porque nos encanta la pelota, pero la razón principal es porque vamos a ayudar a los más necesitados. Gracias Carlos. Bueno, llegamos a nuestra primera pausa, pero a regresar. Vamos a ver lo acontecido en el cóctel de bienvenida a los peloteros e invitados del Extra Base Training Day 2008. No se retiren, regresamos en varios minutos. Para nosotros en Crash International es un placer trabajar en conjunto a Carlos Delgado y Extra Base en todas las actividades que desarrolla en beneficio de la niñez puertorriqueña. Carlos Delgado es un gran ser humano que ha tomado su responsabilidad de ayudar a otros muy en serio y nos complace ser parte de este esfuerzo.